Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Huella Guitar. Este es el primer vídeo dedicado a responder vuestras dudas en la consulta que hicimos hace casi ya un mes, ¿no? En la que os preguntaba qué tipo de técnica os gustaría que desarrollaran en algún vídeo. Y vamos a empezar con la técnica de Slap Guitar, que alguno me ha preguntado un poquito que la explicara, ¿no? Y tal. Primero deciros que aunque es una técnica que originalmente es usada por los bajistas, podemos también adaptarla un poquito a la guitarra, ¿no? Y sacarle partido, ¿no? Con una técnica que es espectacular, muy rítmica y que os va a gustar cuando aprendáis a tocarla. Básicamente hay tres puntos importantes para tocar Slap, ¿no? El primero y fundamental sería el golpe con el pulgar, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Cuando golpeamos con el pulgar lo que vamos a hacer es, aparte de producir una nota, producir un golpe, ¿no? De ahí viene lo de Slap, ¿no? Por el golpe producido contra el mástil, ¿no? Aunque la altura de la cuerda puede cambiar, ¿no? Le podemos dar en varios sitios y sonar un poquito distinto. Personalmente a mí me parece más contundente, ¿no? Más el sonido que está más ahí. Cuando golpeamos justo donde acaba el mástil, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer es tener el dedo estirado y golpear con esta parte de aquí en la cuerda donde acaba el mástil, ¿va? Yo voy a tocar primero la sexta cuerda, que al ser la cuerda más gruesa nos va a ser más fácil que salga ese sonido, ¿no? Y lo que queremos hacer es no dejar el dedo ahí muerto contra la cuerda, sino todo lo contrario, que rebote, ¿no? Damos un golpe seco, ¿va? Y lo que hacemos es... ¿Vale? Se produce esa nota, en este caso es la sexta cuerda al aire, pero con un golpe, con el pulgar, ¿vale? Podemos... podéis coger algunos de los riffs que conozcáis de guitarra e intentar tocarlos, ¿va? Si están tocados en una cuerda solo, intentar tocarlos con el pulgar, ¿no? No es una buena manera de practicarlo, ¿no? Aún así, ahora vamos a ver un riff en el que vamos a desarrollar esta primera parte del slap, que sería el golpe con el pulgar. Vale, este riff que he escogido, ¿no? Para practicar esta técnica de slap, lo vamos a hacer en el tono de Mi, ¿va? Es un tono muy recurrente, ¿no? Para este tipo de técnicas, porque la sexta cuerda es la más gordota, entonces no va a sonar con mucha más presencia, ¿no? Pero se puede hacer en otras tonalidades igual, simplemente para ponernoslo un poquito más fácil para empezar, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es mantener esa nota pedal en Mi sonando a todo el rato, y vamos a ir metiendo notas en la quinta cuerda. Aquí la dificultad está en que, claro, vamos a tener que estar tocando, en principio, en dos cuerdas distintas, con lo cual, pues claro, tenemos que afinar la puntería, ¿no? Bien, para tocar la sexta y la quinta, ¿va? Ya os hemos quedado, ¿no? Que es con esta parte, con el lateral del dedo, ¿va? No hace falta tenerlo rígido, sino, si estirado, y que golpea ahí en la parte de final, ¿no? Entonces, os dejo la tablatura abajo, pero lo que estamos haciendo es alternar esa sexta cuerda al aire, ¿va? Otros toques, ahora hacemos 5-7 en la quinta, ¿va? Otra vez la sexta, ¿va? 4-5 en la quinta, ¿va? Otra vez la sexta, 2-4 en la quinta, ¿va? Estamos haciendo ligados del 5 al 7, del 4 al 5 y del 2 al 4 en la quinta cuerda, ¿no? Otra vez al 2 en la quinta cuerda y metemos el 3 en la sexta, ¿vale? Todo eso lo vamos a hacer con el pulgar de momento, ¿no? Luego el riff lo vamos a ir haciendo para utilizar los otros conceptos del slab, vamos a ir haciéndolo un poquito más complejo, ¿no? Pero de momento eso lo vamos a hacer con el pulgar. Entonces, aparte de lo que os decía antes, de afinar bien la puntería, de tocar sexta, quinta, cuando proceda, es muy importante esta mano, ¿no? Esta mano también lo que va haciendo es parar las cuerdas que no queremos que suenen, porque es muy fácil que demos sin querer a una cuerda, ¿no? Aquí quiero tocar la sexta y doy a la quinta sin querer, al revés, ¿no? Entonces, si tengo bien para, con el pulgar, por ejemplo, ¿veis? Cuando doy a la quinta, puedo sacar el pulgar por aquí encima y al rozar, aunque le dé, lo que voy a abrir es la quinta cuerda que está sonando libremente, ¿no? O sea, el pulgar es muy importante que... Sobre todo cuando toco las cuerdas de más abajo, tape esa sexta cuerda un poquito para que no suene y aparte así la paro, ¿no? Porque si no, me estaría todo el rato esa sexta cuerda sonando. También la podemos parar aquí, ¿no? A utilizar la palma, pero bueno, de momento, como que saquéis el pulgar un poquito aquí para ir tapando esa sexta cuerda cuando no queremos que suene, ¿va? Y lo demás es ya, pues, combinar sexta y quinta. Deciros que al final el revés... Va a acabar la cuarta cuerda, traster 5 y 6, ahí, ¿veis? Tenejada. Lo mismo, ¿ves? Dejamos sacar un poquito el pulgar para que, aunque demos sin querer una cuerda, no nos suene, ¿va? La respuesta a esta primera parte, a este golpe de pulgar que hacemos, la vamos a tener en el dedo índice, ¿no? Va a ser... va a sonar como respuesta normalmente a ese golpe del pulgar, ¿no? Digo el dedo índice porque es el dedo que más se usa, pero podría ser también, por ejemplo, el dedo medio, ¿no? Lo que vamos a hacer, esta técnica se llama pop, ¿no? Pop, popping. Lo que vamos a hacer es tirar de la cuerda, ¿no? No simplemente pulsar hacia arriba, ¿no? Sino... Va, que se produzca ese giro de muñeca justo al opuesto al golpe anterior de slab, ¿va? Vamos a tirar con el dedo índice, enganchando la cuerda hacia arriba para que se produzca esa nota y ese tirón, ¿no? Ese golpe, ¿no? No es lo mismo pulsar hacia arriba, ya está, que tirar de la cuerda, ¿no? Entonces lo que vamos a conseguir con eso es ese efecto, ¿no? Que un poco en contraste con el golpe que hemos dado antes con el pulgar, ¿no? Nos va... Cuando golpeamos con el pulgar, ese sonido va... Respondemos... Y nada, respondemos con el dedo índice. Yo os digo, es tirar, ¿no? Enganchar la cuerda y tirar hacia arriba, ¿no? Vamos a adaptar esto también al riff que hemos visto antes. Lo vamos a hacer un poquito más completo utilizando ya esta técnica de popping del dedo índice. Vale, lo que vamos a hacer es volver a hacer este mismo riff pero ahora sí vamos a utilizar esta técnica de popping, ¿no? Que es tirar con el dedo índice de una manera percusiva hacia arriba de la cuerda, ¿no? Entonces lo que antes hacíamos en la quinta y cuarta cuerdas lo hemos tocado antes todo con el pulgar Ahora, en la quinta y la cuerda lo vamos a tocar con el dedo índice tirando hacia arriba, ¿no? Vamos a mantener ese slap en la sexta cuerda, ¿vale? Pero vamos a utilizar el dedo índice para quinta cuerda. Vale, como el riff es... A la mano izquierda es lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, os volvería a decir lo de que intentéis tapar las cuerdas que no queremos que suenen. Es decir, la sexta tenemos que controlar todo el rato. Y cuando vamos a tocar la quinta no queremos que suene. Entonces la tapamos ahí un poquito con el pulgar. Esto es muy importante también, ¿no? Para cualquier técnica en el tapping también. Tenemos que parar siempre las cuerdas que no queremos que suenen, ¿no? Entonces esto lo hace la mano izquierda, ¿vale? Vamos a hacer el slap en la sexta, pero tiramos con el índice. Esto es una especie de movimiento pendular, ¿no? Aprovecho el golpe para abajo para dar un golpe para arriba, ¿vale? Vale, el tercer pilar importantísimo para esta técnica de slap va a consistir en el golpe con la mano izquierda, ¿no? Al mismo tiempo que estamos slapeando, ¿no? Contra la cuerda con el pulgar de la mano derecha, también podemos utilizar los dedos de nuestra mano izquierda para producir otro golpe, ¿no? ¿Eso qué va a producir? Va a producir un efecto en el que no solo las notas y el ritmo los va a hacer la mano derecha, sino que vamos a combinar las dos manos. ¿Cómo va a ser ese golpe? Pues igual que hemos hecho antes en el slap, ¿no? Va a ser un golpe seco, es decir, y lo vamos a realizar, yo personalmente, lo hago con los dedos 2 y 3, ¿no? Es decir, tengo un poquito para dar las otras cuerdas con el índice y golpeo, ¿vale? En las cuerdas con estos dos dedos. Eso no significa que no se puede hacer con tres dedos utilizando el índice. Cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? Mi manera de hacerlo es así, ¿no? Pues con el índice tapo las cuerdas y golpeo, ¿va? Bueno, esto lo que vamos a conseguir es ese golpe extra, ¿no? Que no podríamos hacer con esta mano. Entonces vamos, por ejemplo, para empezar a movernos en esto, vamos a alternar un poquito el golpe del slap con el golpe. Aquí se conoce. Aquí no nos va a sonar ninguna nota, o no debería sonar, ¿no? Lo que simplemente lo que hacemos es generar un golpe, ¿va? Entonces combinamos... Va, combinamos con el golpe del slap con el golpe, ¿va? Todo se trata de hallar patrones rítmicos, ¿no? Que nos gusten, ¿no? De... podemos ir variando, ¿no? Ese... Eso vosotros mismos podéis crear vuestros propios patrones, improvisar un poquito, ¿no? De decir, si doy dos veces aquí y uno aquí, voy cambiando un poquito, ¿no? Y lo que es mejor todavía, ¿no? Que incluso en vuestros propios riffs, combinar esa técnica de golpeo aquí con la mano izquierda. Como vamos a ver ahora, con el riff anterior que hemos visto en los otros dos ejemplos, le vamos a añadir esta técnica de golpe de la mano izquierda. Vale, vamos a incorporar a nuestro riff, ¿va? Le vamos a incorporar esta técnica de golpeo con la mano izquierda, ¿va? Como os comentaba antes, lo que vamos a producir es ese golpe seco, ¿va? Que yo personalmente hago con estos dos dedos, ¿va? Entonces vamos a combinar esos golpes de slab y esos tirones, ¿va? Con algunos golpes con la mano izquierda, ¿no? ¿Dónde vamos a dar esos golpes en este riff, no? Pues vamos a hacer... Nada más empezar y hacemos en la sexta cuerda, golpeamos, ¿va? Y aprovechamos que los dedos están ahí sobre la cuerda para dar dos veces en la sexta cuerda, ¿va? Ahí lo que estamos consiguiendo es mutear la cuerda y, sin que suene ninguna nota en particular, pero generar dos golpes más con el pulgar, ¿no? Que eso no lo hacíamos antes, ¿va? Entonces vamos a hacer... ¿Va? Pulgar, golpe, pulgar dos veces con los dedos apoyados, ¿va? Entonces eso va a producir un sonido rítmico también, ¿no? Y ya seguimos con el riff, igual que antes, ¿va? Vale, entonces, vamos a llegar hasta ahí arriba y vemos qué hacemos. ¿Va? ¿Qué hacemos aquí arriba al llegar al traste dos? Antes tocábamos el traste tres en la sexta, ahora lo que vamos a hacer es generar un poquito de ese movimiento rítmico, ¿no? Vale, lo que hacemos es do veces la sexta, golpeamos, otra vez la sexta y golpeamos. ¿Vale? Eso, podemos hacer muchísimos ritmos combinando simplemente esos dos... ¿Vale? Combinando esos dos movimientos, el de slap y el de golpe con la mano izquierda, ¿va? Y ahora estoy dejando la sexta bastante tapada, ¿va? Bastante pulgada. ¿Vale? Simplemente para producir un rollo más rítmico, ¿no? Pero si queréis dejarla sonar un poquito más al aire... Ah, podéis, hay cantidad de combinaciones posibles, podéis variar el riff, ¿no? Generar vuestros propios modificaciones, ¿no? Y que, sobre todo, que os de idea para tocar vuestro propio... Coger vuestra propia forma de tocar, ¿no? Y de generar estos patrones rítmicos. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con esta técnica de slap guitar, si no la conocíais. Si ya la conocíais, pues espero que algún concepto os haya podido ayudar, algún detalle que podéis añadir a vuestra forma de tocarla. Sin más, os veo por aquí en La Guaya Guitar la semana que viene. Adiós, gracias. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.